Bueno chicos, vamos a empezar con esto Lo primero que quiero deciros es que no hagáis caso mucho a esto porque es que estoy fatal Tengo tos, tengo gripe, tengo de todo Así que si veis que en este vídeo por ejemplo no estoy peinado es que me acabo de levantarse Estoy en la mierda Así que si de repente veis que no estoy tan en el higo como en los demás vídeos es por esto Es que estoy un poquito lo que viene a ser enfermo Y no precisamente enfermo de la cabeza Ahora mismo podría estar así en una tumba y es que tendría el mismo impacto social Nadie me estaría haciendo caso Así que estoy recorriendo a vosotros, los únicos que estáis siempre ahí viéndome Para que veáis este vídeo entero porque os va a encantar Como habéis visto en el título y en la videotora hoy vamos a reaccionar a clips de la temporada 1 Y antes de todo quiero deciros que Fortnite empezó hace dos años Por eso si veis un cambio increíble en el mapa y en las mecánicas de juego No es mi culpa Es culpa de los desarrolladores de Fortnite Así que nada chicos, espero que le hacéis un pedazo de like a este vídeo para que me mejore Y que todo el mundo se suscriba al canal No olvidéis poner el código ARTA que me ayudáis un montarazo poniéndolo Y ahora sí que sí, pasamos a ver esta maldita locura He pasado muchísimas cosas junto a vosotros en este maldito juego Pero hay una cosa que casi nadie sabe Y es que la gente se piensa que este es el primer canal con el que empecé a subir Fortnite Y estáis muy equivocados Tengo un canal secundario llamado ARTA MIOS que ahora mismo vamos a entrar a él Y como veis aquí está el maldito canal, 4000 suscriptores Y mirar como era antes ya ¿Qué es eso tío? ¿Qué es eso? Y hoy voy a decir las cosas raras de Spotify Mirar ese pelo, ¿qué es eso tío? Es que en esta época de verdad que pareció un tigre con ese pelo más largo que me llevo Como veis chicos en este canal ya hay varios vídeos de Fortnite como por ejemplo Como meterse debajo del mapa Gasto 500 euros para comprarme pagos en Fortnite Pero los vídeos más interesantes los tengo en oculto Este es casi el primer directo que se metió en Fortnite en YouTube Y sí, fue mío O sea, es una maldita locura como he cambiado todo Fijaros en el pase de batalla 2 Que tenía ahí a la dama esa súper rara O sea, fijaros en mi taquilla Fijaros como era todo en general en Fortnite Ojo mis emotes Ojo mis bailes Ya, bastante Muchas gracias Hola, mirad Uy Esa es la leche de baile Esa es la leche de baile, digo Ya me lo he puesto Soy el mejor Soy el mejor Wow Para mí este baile al principio del juego era el mejor baile de todos Madre mía, madre mía, ¿qué es esto? ¡Que acabo de ver! O sea, fijaros en la tienda No había casi objetos Habían dos skins, dos picos, un baile y una de la delta Esta skin, os digo yo que es súper exclusiva Y esta ahora mismo también El pico de Slurp, o sea Todo súper exclusivo Y fijaros que no había lo de apoyo a un creador O sea, no existía Seis victorias en solo ya, bien Seis victorias en solo ya, bien A ver, seis en solitario Nueve en dúo Y ocho en escuadrón O sea Vale chicos, ahora yo creo que se vienen dos partes súper divertidas del vídeo Y es como gano yo una maldita partida Esta partida fue la primera partida que gané en un directo mío Fijaros en el mapa Ya estaba pisos picados, caserío, túnel, o sea Era una maldita locura A ver a dónde voy Voy a ir ya a un búnker, chaval Mirad chicos dónde caigo O sea, esta zona ya está extinta Aquí está el subfusil que os decía anteriormente Este subfusil era una maldita chetada A ver chicos A ver, a ver Eh, eh, una persona Una persona Fuá Deleteada, chaval A veces compro cosas que para mí no son útiles Pero yo las compro porque Porque quiero y porque puedo Me tomo un mini escudo Y después me tomo un sorbete No fastidies No fastidies Qué cringe En esa época es que no tenía ni idea de jugar Hay que admitirlo Ojos me disparan Fuá Es que ese tío me acaba de cagar, tío Me acaba de cagar El que se mete conmigo No, no lo cuenta Ojo que me disparan otra vez ¿Qué pasa? El que se mete conmigo No lo cuenta Qué campero Níos en el aire A tomar por culo No, 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 no Fijaros, fijaros Cómo se editaba antes O sea Era transparente Esto lo quitaron Hace muchísimas temporadas Y es que de verdad Daba una ventaja de la leche Era transparente, tío Qué recuerdos Cómeme la polla Joder Habéis escuchado Lo que he dicho, ¿no? A ver, a ver, a ver Otra vez, otra vez Lo quiero escuchar otra vez Cómeme la polla Joder Cómeme la polla Joder Dios Qué construcción tan épica Chavales Eso es lo máximo Que podía construir Yo en aquellos tiempos Construcción pro Mira, ni ninja Hacía esto, chicos Ni ninja se hacía Estas bases Para campear Con el franco Toma, francazo Toma, camper Mira, mira, mira Mira cómo se construía Míralo Yo me he encontrado Tranquilamente En mi base, camper Hasta que me he encontrado Este enemigo Y lo deleteo No sé por qué La gente se mete conmigo Yo en esos tiempos Con cinco kills Me creía que era Un maldito dios Tú, hermano Yo, yo, yo Increíble, ¿eh? Soy Lolito Mira, mira, mira Soy Lolito Soy Lolito Soy Lolito Soy Lolito Mira, mira, mira Mira, mira Soy Lolito Salta, por favor Soy Lolito Lolito Lolito, va Oh, oh, oh Lolito, Lolito Lolito Cae, Lolito Va, Lolito Tienes en español ¿Qué me pasaba con Lolito En esos tiempos? Lolito Soy Lolito Soy Lolito 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 Cae Lolito 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 Al Lolito Ah, pues no había nadie Lo tiro Ay, que no se muere Ya está Y mirad las bases Que me hacía yo Madre mía ¿Qué es eso? ¿Qué es esa maldita locura? Mira, mira, mira Mira la base Mira la base del campero ¿No ves que soy Lolito? Soy el primo de Lolito Soy el primo de Lolito ¿Se cree que es Lolito o qué? Es que de verdad Era muy pesado con Lolito Lolito, si estás viendo este vídeo de verdad Un saludo muy grande para ti, tío Eras mi ídolo cuando era pequeñito ¡Qué falso! Toma Fuera coñas, eh Ese tiro era difícil, eh Muy difícil era este tiro Vaya puntería de Lolito Increíble, chicos Quedan tres personas, chicos Empieza a spamear con la SCAR No paro de spamear Y le doy una bala ¿Qué ves aquí abajo, chicos? Una bala y lo mato, tío Puede ser una victoria Con nueve malditas kills O sea, en aquellos tiempos Eso era increíble El busto no está Confirmadísimo ¡Ojo, 72! ¡72! Vaya aimbot Vaya aimbot que tenía Me lanzo un pepo ¡Ay, que me caigo! ¡No! ¡No! Me quité la mitad de la vida No puede ser Lo mato ¡Vamos, tío! ¡Vamos, hostia! ¡Sí, señor! Dios Nueve kills Para mí era increíble Fijaros en el letrero Victoria magistral Súper antiguo Vale, chicos Escuchadme súper atentamente Creo que en esta partida Me hice más de 12 kills O sea, que vais a flipar Además, hay cosas súper exclusivas Que casi nadie ha visto Entonces, chicos Espero que os quedéis en esta partida Porque de verdad ¡Vais a flipar! Y además, chicos Voy a pisos picados ¡Ojo! Primera kill Buenísima Muchas gracias Muchas gracias Hermana Hermana Ojo con las granadas A los ratas Se la cuelo ¡Vamos! ¡Qué pedazo kill en realidad! Toma, 8 de 5 Perfecto Buah, era una locura ese combo Esto es combinación Me encanta, tío Combinación con ruedera Más táctica Era una maldita locura ¡Pum! ¡Ojo! Toma, chaval Es que era buenísimo En aquellos tiempos Increíble el escopetazo Que le he metido A ver, le subo a ese tío Perfecto Vamos, ahí está Vamos, pedazo kill Encima nos deja A 10 de vida Buah Qué construcción De Superman O sea, construía Vamos Le sigo deleteando Le deleteo, por favor Dale alguna bala Ahí está 7 kills, chicos Era mi récord En aquel entonces Bueno, mirad En aquel entonces Al menos me ordenaba las armas Me pilla la tormenta Pero no pasa nada Tengo botiquín ¡Jo! Madre mía Qué bot que era ese pavo Y encima lo deleteo Pero vamos No fallo ningún disparo ¿Bazocazo? Bazocazo Le quito 100 ¿Vamos? Madre mía Chaval Madre mía, chaval Qué bueno que era En aquellos tiempos Se viene otra persona Una skin Dale una bala Vamos Sí, señor A 18 de vida Que nos deja En esta partida Literalmente Todos los enemigos Eran buenísimos Me dejaban A un maldito tiro Ay, que sabía editar Ay, que sabía No, no, no sabía editar No, no, literalmente No sabía editar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Va, que le den por culo Va, que le den por culo Y rompo la maldita estructura ¡Ole mis huevos! Madre mía La escopeta morada Increíble Y ahora vais a ver Cómo Arta Games Se construía sus bases En Fortnite Hace 10.000 años Increíble velocidad, gente Mirad, fijaros ¡Impresionante! Increíble estructura, chicos Construida por el mismísimo Lolito Fernández Mi edición de profesional Ahí está Toma, chaval Toma, chaval Fácil, Diego Fácil Si este era mi récord Llevaba 11 malditas skins, chicos Y aún me faltaban 3 malditas personas Reventada, reventada, reventada A una bala A una bala está No, 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 no Chicos, me queda solamente una persona A ver si francazo Vale, vale Está blanco, está blanco Está blanco, chicos ¡13 kills! ¡Sí, señor! ¡JJ! ¡JJ! ¡JJs en el chat! O sea, era mi mejor partida Era el récord Y bueno, chicos Por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya encantado este vídeo Que os haya encantado Todas las victorias que hice En la temporada Menos 64 de Fortnite Espero que os haya encantado La voz de ratilla que tenía Yo he sido Harta No olvidéis por el código Harta para que me recupere del resfriado ¡Adiós! Can I be your superhero 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 Superhero